Para mí sigue el más gracioso de todo el equipo. En la historia del mando. Gio. Guti. Gio. ¿Quién tiene el más fuerte jugador? ¿El más fuerte? Cristian. Y defensor central. Pega mucho. ¿Quién es el más gracioso? Giovanni Bachelzo. Cristian. ¿Es el más gracioso de todo el equipo? Sí. Para mí sigue el más gracioso de todo el equipo. Cordobés. Lo llevo en la sangre. ¿Quién ganas más? El truco. ¿Quién es el mejor truco? Es mi hijo. Hijo mío, el truco. En la historia del mando. ¿Quién es el mejor en FIFA? No jugamos nunca, bolido. No sé, compré la Play 5. Yo soy mejor. Con eso te lo digo todo. ¿Quién tiene más memoria? La verdad, el viejito no. Este viejito no tiene. Así que yo te voy a ver. ¿Qué pasa más tiempo en el gimnasio? Los dos. Los dos son muy profesionales. A todos lados. Junto a todos lados. ¿Quién sale último del entreno? El viejito. El viejito Lochels. Tiene que tratar todos los días. Viste que él está grande. Profesional. ¿Quién es el más habilidoso? Cristi. Lochels. Lochels. Es el defensor. Con mucha calidad. No hizo ganar la Copa América. El mejor centrocampista de Sudamérica. Así que... ¿Quién será el mejor entrenador? Lochels. Cristi. Cudi, la experiencia. Johnny Lochels. ¿Quién? Mucha cabeza tiene. ¿Quién es el más inteligente? Cudi. No, él. ¿Qué experiencia? ¿Quién es el más ruidoso? Bolini. Bolini. Tranquilo. No, tranquilo. Bolini, viste, le gusta ese kilombo todos los días. ¿Quién viste mejor? Fue. No. Algunos se viste mal, o sea. El mejor de todo el equipo. ¿Por qué se viste mejor de todo el equipo? El mejor... Está complicado. Es difícil. Hugo. Huguito, sí. Huguito. Formal. ¿Quién escucha la mejor música? El sudamericano. Ah, de nosotros dos. Escuchamos lo mismo. El grupo de Córdoba. Qué locura. Yo también la escucho. Luego escucha eso. ¿Quién prepara los mejores mates? Gio. Gio. Un buen preparador de mate. La tiene clara. Y Gio también. Para los mejores asados. Giovanni Loaches. Todavía no lo probé, pero dicen que hace muy buen asado. Sí, he probado muchos asados, Gio. Top. Un saludo. 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 Un saludo.